Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayo del coco, yo solo sé que montaron Dancin' a ti geto, en a ti geto, party in ti geto